Ya va, así. Y para todos los pecados con sentimientos. La 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 la. La 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 la. No me desmenda, amor, no me desmenda. Esto te trae en el idio y te antesta. Te foco cerca, amor, te foco cerca. Con ese polvo, el sur y el surrera. Que mana, buena, buena amor. Yo me soñoro bien cuando me desís people. Lleva la quita entre la gente reza Y nos alcanza pa' para la reza Ya nos vamos a, ya nos vamos a Ven sus ojos, vamos a olvidar Ya llega el día, ya llega el día Tu mandigo la querida de vida mía Las cuentas, las cuentas Que ya vamos a siempre la fecha De fin y al cabo, ya me pide al cabo Porque tu país la diosa me de racho Ya nos vamos a, ya nos vamos a Ven sus ojos, están desolidados Ya llega el día, ya llega el día Tu mandigo la querida de vida mía Te das cuenta amor, te das cuenta Que ya vamos a siempre la fecha De fin y al cabo, ya me pide al cabo Porque tu país la diosa me de racho Te das cuenta amor, te das cuenta Que ya vamos a siempre la fecha De fin y al cabo, ya me pide al cabo Porque tu país la diosa me de racho ¡Bravo!